Oye, llegó Sergio, el bailador Llegó Marcelino, ¿no? 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 En la forma de salir todas las Yo llego a ser cabalador Cerca de un bepito, eres un buen amigo Que te solo vea en la oreja de mi vino Que te bailes tú, que eres corazón Que eres enamorado, pero te voto Sigue la mente, sigue la mente Sigue la mente Sigue la mente Sigue la mente La comida vamos a gozar 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 La comida vamos a gozar